1, 2, 3, 2, 1, 2, 1... De regreso a Puerto Rico Gana, nos vamos ahora con la compra de Selectos. Mira, escápate con Selectos y participa en su concurso de aniversario. Compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganarte 3 gift cards de selectos valoradas en 500 dólares, 35 premios de 1.000 dólares en efectivo, un viaje a México valorado en 3.000 dólares, un viaje a España valorado en 4.000 y el gran premio, una Ford Ecosport 2019. Participa hoy con nuestra buena gente de selectos. Y está por aquí mi amigo, buenas noches. Carlos. Carlos. ¿De qué pueblo? Urao. ¿Usted es soltero o casado? Soltero. Soltero, pero tiene novia. Claro que sí. ¿Cómo se llama su novia? Adia. ¿Cómo? Adia. Venga para acá, ¿dónde está la novia de este mi amigo? Venga, vamos a donde tu novia, ven para acá, ven para acá. Ahí está, vamos para la novia. ¿Cuánto tiempo lleva de novia, Carlos? Un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Usted le ha dicho algo bonito ya a su novia? Bastantes veces. ¿Usted se atreve a decirle algo en televisión ante un millón de personas aquí? Claro que sí. Es de rodillas, por favor, de rodillas. Ahí, música romántica, maestro. Yo siempre digo lo que van a decir, pero como te veo romántico, tú se lo vas a decir a él, vas a tener 10 segundos para decírselo. Pégate un poquito más a ella. Pégate un poquito más, ¿ok? Mirarla a los ojos. Y cuando te cuenten 3, 2, 1, Q. Eres lo más hermoso de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres lo mejor que he conocido. La mejor decisión, en verdad. Te amo con todo mi corazón. Un besito, un besito, un besito. Cachos. Cachos. El amor de mi vida diría que lo había escrito para venir para acá y que él sabía que yo le iba a decir esto. Te lo juro que el que lo ve piensa que esto estaba cuadrado y no estaba cuadrado. Mi amigo Carlos, yo quiero que te lleves la compra para que siga el amor allá en Curavo. ¿Ok? Usted tira el carrito y lo lleva hasta aquí. Si el carrito llega hasta aquí, te llevaste a la compra para que te vayas con tu novia para curado o para allá. Para barro. Para barro, ¿eh? Muy bien. Carlos, a la cuenta de 3. Carlos, estamos ready. Ahí está la novia nerviosa. Ahí está la novia. La novia dice, se me dio ahí. Ahora nadie lo va a mirar porque saben que tiene novia. A la cuenta de 3. A la 1. A las 2, Carlos. Y a las 3. Llévate la compra, Carlos. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Ay! 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 ¡Se fue! Carlos, te tengo que decir algo. No te llevaste la compra, pero acumulaste un millón de puntos con tu novia, ¿sabes? Así que vaya para allá. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Y mis amigos, lo que estamos esperando en el juego. Señoras y señores, mi alma secreta. El Matatán. El Mácaracachimba de Puerto Rico gana. ¡Finito! ¡Eso! Juego nuevo. Juego nuevo. Lo comenzamos ahora. Esta noche. Venga para acá el participante. Finito, buenas noches. ¿Cómo estás? Ready. Todos ready. Por aquí tengo a Luis. Luis, ¿de qué pueblo? Bonito. Bonito. Luis, escucha bien cómo son las instrucciones nuevas. Escucha bien. Finito va a estar parado en este cuadro. ¿Verdad? Si tú alas un poquito a Finito y Finito cae aquí, y las dos pies, te vas a llevar 400 dólares. Si tú alas a Finito y es un B, te puede llevar 1,000 dólares. Si tú alas a Finito con dos fuerzas, 2,000 dólares. Si llegas hasta aquí son 3,000, 4,000, pero si llegas hasta acá y alas a Finito con toda tu fuerza, son 5,000 dólares que tenemos aquí en el cofre. El cofre de los 5,000 dólares, te lo llevas hoy, como se lo llevó nuestro amigo de Bayamón, la otra vez que le ganó a Finito, se llevó los 5,000 dólares el mismo día. Luis, ¿5,000 dólares son buenos? Son buenos. Ok. Estamos listos, señoras y señores. ¿Con quién tú andas hoy, pa? Con mi mamá. Como mamá. Ok. Bueno, como te estaba diciendo, Finito va a estar más cerquita de la línea. Si pueden ponchar aquí, Finito va a estar más cerca de la línea. O sea, que va a ser mucho más fácil que tú llegues a 400. Finito va a estar mucho más fácil. Pero Luis, ¿está todo en ti? Usted trabaja, estudia, no hace nada. Estudio. Estudio. Ah, usted es de la clase graduanda. ¿Cómo se llama la clase graduanda? Guardana. Mire, mi amigo, va a tener 15 segundos. 15 segundos. Usted habla con toda la fuerza. ¿Cuántos años usted tiene? 17. Ay, si usted tiene toda la fuerza del mundo. A los 17 yo brincaba al hambre puga a los 17 años. A los 17 años yo me creía. Ay, ya él le ganó a dos del público. Estaba practicando. Ya tú le ganaste a dos del público. Estaban buscando quién era el más fuerte. Y tú, usted, le ganó a dos del público. Luis, ¿estamos listos? Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Nos vemos! ¡El miércoles, Dios los bendiga a todos! ¡Buenas noches! ¡El público va para arriba!